hola mis hermanos buenos días es un gusto saludarlos en el nombre del señor en este miércoles 30 de agosto del año 2023 continuamos en este camino de preparación de nuestras fiestas patronales en honor de la virgen de valvanera hoy tenemos como intención orar por los campesinos los comerciantes los empresarios y tantos otros profesionales iremos del rosario de olora del templo hasta el barrio paraíso luego se pone santísimo en el santuario 9 de la mañana oración del ángelus santa misa santuario a las 5 a las 6 se pone santísimo misa novena invitados parroquia san juan pablo segundo barrio trinidad optimérica comerciantes del sector terminal de transportes emisora la preferida con catequistas y catequizando recordemos que todos los días a las 4 de la tarde se venden empanadas chorizos y masato caminemos juntos en nuestras fiestas patronales de la virgen de valvanera saludemos a la virgen y digámosle oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco en toda voz para enfilar afectos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser yo soy todo vuestro madre de bondad guardarme y defenderme como es posesión vuestra amén tenemos la bella historia del beato alfredo y defonso chuster obispo tenía razón este santo obispo cuando dijo que los santos vivos o muertos atraen a multitudes así que a esta la tarea suya y mía seamos santos para atraer a muchos para dios que todo lo que hagamos sea para buscar la gloria de dios y por eso tenemos que hacer las cosas bien no por apariencia no por figurar tenemos que aprender las cosas hacerlas bien 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 así que le agradecemos a dios el testimonio de este santo la palabra en este día el apóstol da testimonio diciendo trabajando día y noche proclamamos entre ustedes el evangelio san pablo dice que fue a través del esfuerzo de esa lucha diaria se anunció el evangelio por lo tanto hay que seguir trabajando en la obra de dios las fiestas patronales requiere el trabajo de los grupos de los laicos comprometidos con la iglesia con la parroquia de los que van llegando que se sumen sumen no resten sumen para que hagamos de nuestras familias realmente un camino de gracia y bendición que en esta parroquia una comunidad evangelizada evangelizadora amorosos de la virgen de la santísima virgen maría el salmo dice señor tú me sondeas y me conoces y luego se dice el salmista a dónde iré lejos de tu aliento a donde escaparé de tu mirada no 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 puedo escapar de la mirada de dios y esto es bueno tenerlo presente porque el enemigo no es tan 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 sutil que te ayuda a ir como que olvidándote que puedes hacer cosas a espaldas de dios y por eso faltamos a la conversión a la vigilancia la prudencia que debería ser características de la vida de un buen creyente señor tú me sondeas y me conoces dile adiós de eso señor tú me sondeas y me conoces tú sabes lo que soy mi estiércol mi basura mi pecado mi maldad señor yo no quiero seguir más allí dame la gracia dame tu fuerza dame tu luz dice el salmista que él dice que al menos la no la tiniebla me encubra pero dice la tiniebla no es oscura para dios bueno hermanos el evangelio nos cuenta que el señor orienta una vez más y dice a los discípulos oiga tengan cuidado con los fariseos que son hipócritas parecen sepulcros blanqueados por fuera buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre qué palabra tan dura pero tan clara para usted y para mí dios no se queda con la apariencia usted no puede pensar que a dios lo engaña como engaña a tu señora a tu marido a tus hijos con una apariencia de bondad de buena gente pero puede ser que el corazón esté lleno de otro eres infiel no permaneces en la vigilancia y dios nos llama hoy a no ser sepulcros blanqueados apariencia bonita pero un corazón que huele mal señor gracias por esta palabra que nos das bendice a los enfermos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones concederles tu paz en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bendecido miércoles me encomiendo a sus oraciones mis hermanos dios les bendiga chao chao